hoy les voy a hablar sobre lo importante que saber escuchar a los demás la habilidad de saber escuchar es más fácil de encontrar y desarrollar que la de ser un buen comunicador cuando escuchas a las otras personas aprendes evitas malos entendidos elevas la autoestima del que habla además demuestra respeto hacia esa persona y también conoces a la otra persona así que antes de hablar mucho escucha bien a los demás y aprenderás mucho recuerda un consejo te doy para que te sientas bien hasta la próxima